¡Hola mis queridos cracks! Dejéseme como están y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y el tema de reparación Ya tenemos al método 3 del Samsung Galaxy A10, como eliminar la cuenta de Google de este dispositivo Ok, ya que cuando muchos formatean su teléfono al momento de estar iniciando les pide que se conecten obligatoriamente a una red de Wi-Fi y no se puede omitir Esto ya es con el parche de seguridad de Google, desde octubre y noviembre funciona, es el mismo método Así que bueno, sin decir más, vamos a comenzar Lo que vamos a necesitar para esto es una tarjeta SIM que se encuentre bloqueado por un código PIN Pero si es que en caso te preguntas, David, ¿Cómo bloqueo mi tarjeta SIM con un código PIN? Pues no te preocupes, aquí abajo en la descripción del video te estaré dejando un link, la cual te llevará a otro video En la que te enseño cómo bloqueas tu tarjeta SIM con un código PIN o cómo pones a tu tarjeta SIM un código PIN Ok, una vez que vayas a ese video, regreses, vamos a continuar con esto, ok Una vez que tu tarjeta SIM se encuentre con ese código, pasas a colocarlo Ok, antes, ok, un momento, antes te conectas a tu red de Wi-Fi que tengas porque vamos a necesitarlo Ok, te conectas a tu red de Wi-Fi y ya está, esperemos un momento Muy bien, esperemos un momento a que se conecte y ya está La tarjeta SIM vamos a pasar a colocarlo, ya lo tengo aquí Ok No vamos a colocarlo, vamos a dejarlo nada más por ahí, ¿sale? Vamos a dejarlo por ahí Este truquillo para, como ya dije, para el parche de seguridad de octubre o noviembre funciona de este modo Tienes que estar aquí en la red de Wi-Fi Una vez que estás aquí en la red de Wi-Fi, nada más funciona en esta parte, sino en otros lugares O sea, bueno, más antes, si es que retrocedemos o después no va a funcionar Nada más funciona en la parte de Wi-Fi Ok, una vez que estemos aquí, lo que vamos a hacer es, ok, todavía eso no lo he colocado Como ya verán está, todavía, todavía no Ok, esto vamos a pasar a colocarlo, listo, para poder retirarlo Ok, vamos a dejarlo ahí Muy bien, lo que vamos a hacer es muy sencillo en este caso Vamos a primero, eh, bueno Vamos a hacer, tenemos que hacer esto de una forma muy muy rápida, ok Primero lo que vamos a hacer es presionar esto Presionamos, o sea, vamos a introducir la tarjeta SIM Luego, rápidamente, en el botón de siguiente Una vez que la pantalla se haga oscura Vamos a retirar con esto Vamos a retirar al instante la tarjeta SIM Y aquí tendremos un botoncito que diga aceptar Y el candadito de siempre y bla, bla Muy bien, entonces vamos a continuar con esto para que lo puedan ver, ok Uno, dos y tres Colocamos el botón de siguiente rápidamente Esperamos a que la pantalla se haga oscura Retiramos ese mismo rato Le ponemos aquí en el botón de aceptar Y aquí tendremos un candadito No sé si se pudo visualizar en el video Lo que tenemos que hacer es presionar en el candadito lo más rápido posible Una vez que presionamos en el candadito Tendremos aquí un botón que diga Algo así como ajustes, notificaciones Tenemos que darle ahí clic rápidamente Ok, voy a retroceder Voy a retroceder y vamos a volver a intentarlo Ya está Ok, otra vez entonces A la una, a las dos y a las tres Colocamos el botón de siguiente Calculamos un segundo Retiramos y aceptar Y aquí en el botón del... Ok, ya estaba Como ya, como se habrán dado cuenta Al momento de poner en el candadito Se desliza la pantalla de la parte superior Y aquí tendremos una opción En la cual tenemos que presionar rápidamente Ok, vamos a intentarlo otra vez Espero te resulte, ok Si eres un crack y te resulta la primera Puedes dejarlo en los comentarios Para ver a cuánto le resulta la primera Ok Entonces, colocamos Le damos en el botón de siguiente Esperamos un segundo Retiramos esto Ok, mira Ok, ok No se retiró Voy a... Ok, a ver Vamos a presionarlo otra vez Vamos a... Ok Vamos a presionarlo otra vez O vamos a ver si es que aquí funciona ¿Sale? Lo retiramos Aceptar En el candadito Y ya está Ok, como que... Ah, ok, ok, ok No se ha presionado Ok, vamos a... Vamos a retroceder Como que creo que es más fácil, ¿no? A ver, vamos a ver otra vez Colocamos esto Siguiente Pasamos a retirar Ya está en el botón de aceptar El candadito Y aquí en el botón... Ok, ok No... Lo presioné más arriba Se me escapó Ok, vamos a... Vamos a hacerlo entonces otra vez Colocamos el botón de siguiente Retiramos el botoncito de aceptar Ah, no, 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 ok Tuvimos un error Ok, otra vez Colocamos el botón de siguiente Esperamos un segundo Retiramos el botón de aceptar Y aquí con el otro dedo Ya traten de tenerlo preparado Y como ya ven Ya ingresó Ok, esto ya lo vamos a retirar Ok, ya está A partir de este momento Ya se viene lo más fácil Lo más sencillo Como ya habrán visto Esto tienes que hacer De una forma muy, muy rápida Y para que te salga mejor Pues haz luego los pasos Como yo lo hice Primero la tarjeta SIM Luego el botón de siguiente Esperas un segundo Calculas Y retiras la tarjeta SIM rápidamente En el botón de aceptar El candadito Y aquí en la opción Que te aparece Cuando se deslice en la pantalla Y bla, bla, bla Muy bien Una vez que ya estés aquí De aquí es la parte más, más sencilla Le vamos a dar aquí Le vamos a dar ahí en el botón Donde dice ver todo Esperamos un momento Aquí donde dice más recientes Le damos en todos Esperamos un momento Aquí nos vamos a la aplicación de YouTube Aquí en la opción de notificaciones En la aplicación Deslizamos hasta la última parte Ok, aquí está Donde es acerca de Y aquí buscamos Políticas de privacidad de Google Ya está Aceptar y continuar Siguiente No, gracias Muy bien Ya estamos aquí Ya estamos en Google Ya estamos en el navegador A partir de aquí Ya es lo más sencillo Lo que vamos a hacer es Vamos a descargar dos aplicaciones Y bueno Ya estaríamos casi con Casi finalizando Muy bien Vamos a escribir el link El link lo voy a poner aquí En la edición Ok Ponen este link O también Si gustan pueden copiarlo de ahí No hay ningún inconveniente Gsmprime Mediafire En mi caso lo voy a descargar por Mediafire Ya que es más fácil Primero descargamos Google Account Le damos aquí en el botoncito de Download Esperamos un momento Cerramos lo que dice Ah no Ok Antes le damos aquí en Continuar Para permitir la descarga En Permitir Ok, ya está Ahora cerramos lo que dice Inglés Español Y aquí en el botón de Aceptar Ya está descargando Vamos a retroceder Retrocedemos Ok, más fácil es deslizar la pantalla Esto para un costado Y ya está Ahora la siguiente aplicación Que es el FRP Bypass Muy bien Aquí en el botón de Download Primero Ok Ya está Esperamos un momento Cerramos lo que dice Inglés Español Y aquí en el botón de Aceptar también Y la descarga ya se habría iniciado Muy bien Ahora aquí en los tres puntillos Para ver la descarga Nos vamos aquí en Descargas Y ya estamos aquí Muy bien Primero lo que vamos a instalar Es Google Account En ese orden Google Account Esperemos un momento Configuración Vamos a permitir la instalación Retrocedemos Y luego en el botón de Instalar Muy bien Esperemos a que esto pueda Instalarse un momento Esto es algo rápido Ya de aquí se viene Muy bien Ya de aquí es lo más fácil Lo que he finalizado Ahora la segunda aplicación Que es el FRP Bypass Instalar Esperemos un momento Esta aplicación Si vamos a abrir Vamos a iniciar esta aplicación Ok Aquí en el botoncito De abrir Ahora nos vamos aquí arriba A esos tres puntillos Le damos aquí donde dice Acceso al navegador Aquí en el botón de Aceptar Ya está Muy bien Una vez que estemos aquí Lo que aquí Si te voy a pedir Es que tengas Bueno Es que coloques una cuenta De Google Que tú sepas Una cuenta No una cuenta de Google Que haya sincronizado en el teléfono Ni nada de eso Sino una cuenta de Google Nueva Que tú sepas Que tú sepas el correo Y la contraseña Y bla bla Muy bien Ya que esta cuenta Que vamos a poner en este momento Va a reemplazar A la cuenta anterior Que tenía el dispositivo Muy bien Entonces Pasas a colocar tu correo Rápidamente Esta parte si Lo voy a censurar Porque obviamente Es privado Ya está En el botón de Siguiente Pasan a poner su contraseña Acceder Una vez que le den aquí En el botoncito de acceder La aplicación va a iniciar Y se va a cerrar automáticamente Y eso es Normal Ya está Ya se cerró Ahora lo que hacemos Es reiniciar el dispositivo Esperemos un momento Ya de aquí Se viene el último paso Esto Bueno En esto lo único Que te vas a dificultar Es en el primer paso En hacerlo las cosas Así rápido Sacando la tarjeta Así y todo eso Nada más El resto Es lo más Más sencillo Ok Así que nada más Esperamos un momento A que esto pueda Reiniciarse Muy bien Recuerda que si Estás subiendo El video Puedes Suscribirte al canal Y activar la campanita Que eso nos ayuda bastante A seguir subiendo Más videos No olvides dejar tu like Si te gusta el video Y deja tu comentario Por si tienes alguna duda O también por si quieres Agradecer Agradecer al canal Muy bien Esperemos un momento Entonces a que esto Cargue Ok Como ya sabrás Si es que no te funcione Este método También aquí abajo En la descripción del video Tenemos el método 2 Y el método 1 Ya que son 3 métodos Ahora para los Para estos dispositivos Pero con uno de ellos Si o si Te tiene que funcionar Muy bien Aquí le damos En la flechita De continuar En esta flechita Ya está Seleccionamos esto Para que se seleccione todo Esperemos un momento Aquí cargue En omitir Por ahora Como podrán ver Seguimos conectados A la red de wifi No hay ningún problema Vamos a seguir con esto No se desconecten Por si se desconectó Automáticamente Pues te vuelves a conectar Y ya Y continúas con este paso Esto ya podría tardar Dependiendo de la velocidad De tu internet Podría demorar un poco más Un poco menos No estoy seguro Eso ya depende de tu internet Muy bien Aquí tenemos incluso La cuenta que hemos puesto Hace un momento Le damos aquí en el botón De siguiente Esperemos A que esto pueda cargar Muy bien Obteniendo información De la cuenta Y ya Ok Esto si Si tarda un poquito Así que nada más Esperemos Y muy bien Esto Ok Esto Bueno ya no es necesario Colocar la tarjeta SIM Ni nada de eso Ok Esperemos a que cargue De aquí ya se viene El paso más sencillo Nada más Todo es continuar Continuar Omitir Y luego vamos a hacer Una restauración En modo manual Si eres un técnico Obviamente ya me entiendes Pero si no Pues bueno Quédate a ver el video Que todo esto Nos va a salir Muy muy bien Así que Ok Si está tardando Si está tardando Obteniendo información De la cuenta Y ya Muy bien Esperemos un momento más Y ya está Un momento Ok Y ya estamos aquí Aquí le damos en el botoncito De no restaurar Ok Esperemos un momento También Ok Aquí en el botón De ahora no Aquí deslizamos la pantalla Si no me equivoco A ver Esperamos un momento Ok Otra vez Ok Saltar de todos modos Un momento Ok Mira Todo asistente Y ya Ok Si toma su tiempo Ok Aquí en el botón De siguiente Un momento Ok Aquí deslizamos la pantalla Aquí en el botón De aceptar Ya está Deslizamos la pantalla También Aquí en el botón De aceptar Otra vez Últimos retoques Muy bien Y ya está Por finalizar Ok Esto Esto si es muy sencillo Ok Si es muy muy sencillo Así que Ok Espero que en verdad Estas sirviendo el video En verdad Espero que te haya resultado Como ya dije Si te salió Lo que hicimos hace un momento A la primera Puedes dejarlo en los comentarios Para ver Que tan Crack eres Y a los cuantos intentos Te ha resultado Ok Esperemos a que esto cargue Muy bien Obtener aplicaciones recomendadas Ya está Muy bien Aquí le damos en el botón De omitir Omitir también Ya estamos a punto De finalizar Aquí en el botón De finalizar Y ya estaremos En el menú Lo que vamos a hacer aquí Es ahora para Finalizar con todo esto Porque como podremos ver Algunas aplicaciones Se encuentran de color plomo Y todo ello Incluso aquí tenemos instalado El FRP Bypass Para solucionar todo esto Para dejarlo todo limpio Nuevamente Nos vamos aquí a ajustes Deslizamos la pantalla Nos vamos aquí a administración general Esperemos un momento Aquí en la opción de restablecer Aquí le damos a restablecer valores predeterminados Ok Aquí le damos en el botón de restablecer Aquí en restablecer todo Y ya está ya Eliminar todo Y muy bien Nada más esperemos A que esto pueda finalizar Muy bien Como ya sabrán Cuando un teléfono es restablecido Es o formateado Como en este caso En su primer encendido Que es este Suele tardar un aproximado De 3, 4, 5 Hasta 7 minutos No estoy seguro Cuanto tiempo me va a tardar En este dispositivo Así que Como siempre Voy a cortar de aquí el video Y ya vuelvo Como siempre pongo por aquí el tiempo De cuanto tiempo se ha tardado En este encendido Entonces como siempre Voy a cortar de aquí el video Y yo ya vuelvo Muy bien Y ya estamos aquí Ya Ya terminó Con su encendido Muy bien Vamos a darle en el botoncito De comenzar Aquí habilitamos Todas las opciones Le damos en el botón de siguiente Y ahora vamos a pasar A ver como es que Ya no nos pide Que nos conectemos Obligatoriamente A esa red de wifi Ok Voy a retroceder Para que lo puedan ver Muy bien Ya está Ya tenemos aquí Habilitada la opción de omitir Y ya no estamos conectados A ninguna red de wifi Entonces nada más Le damos clic ahí En el botoncito Esperemos un momento Esto ya es un inicio Mucho más rápido A diferencia de hace un momento Muy bien Aquí le damos Deslizamos la pantalla En el botón de aceptar Esperemos un momento Aquí en el botoncito De ahora no En saltar De todos modos Ok Esperamos un momento Esto ya es del sistema Esto ya no es Obviamente como ya no estamos Conectados a internet Ya no vamos a depender Del tiempo de él Así que nada más Esperamos un momento Aquí en finalizar Y eso sería todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Si así sabes que puedes indicarlo No olvides suscribirte al canal Y dejar tu comentario También Y bueno Como siempre Yo paso a despedirme Esto es KSM Prime Y yo Por si yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau Chau